Bienvenidos lectores a Cuenta Cuentos con la Señora Lectora. Soy yo, la Señora Lectora. Y hoy vamos a leer un libro que se llama El Chupacabras. Está escrito por Adam Rubin e ilustrado por Crash McCreary. Este libro está escrito con inglés y español mezclado. Espero que les guste. This all happened a long time ago, en una granja de cabras. There lived a young girl llamada Carla con su padre, a farmer, llamado Héctor. Héctor liked goats, pero Carla prefería las bicicletas. Cada mañana, Carla woke with the sun y les preparaba el desayuno a las cabras. Héctor ordeñaba las cabras y cepillaba las cabras y le cantaba a las cabras también. All of the goats estaban gordas y felices. One night, Héctor and Carla heard a suspicious sound. Carla thought it was Héctor. Y Héctor pensó que había sido Carla. A la mañana siguiente, one of the goats había desaparecido. Carla rode her bicycle across the whole farm para buscar a la cabra. What she found fue una tortita de cabra. ¡Bleh! Dijo la cabra. Cuando Héctor vio the goat pancake, supo lo que había pasado. ¡El chupacabras! said Héctor. La leyenda decía que el chupacabras was a terrifying beast. But really, the goat sucker was a tiny gentleman. Llevaba corbatín y tomaba chocolate con churros. Of course, once in a while, le gustaba chuparse una cabra. Héctor was furioso. The flower lady escuchó el alboroto from the road. Listen, farmer, dijo la dama de las flores. You should try a little magic dust. Eso protegerá a sus beautiful goats. Pruébelo. ¡Ay, ay, ay! dijo Héctor. Héctor sprinkled the magic dust sobre cada una de las cabras. ¡Achú! said the goats. ¡Salud! dijo Carla. Hector handed la bolsa vacía to the flower lady. ¿Todo? gasped the flower lady. ¡Hacer un poquito! La tierra comenzó a temblar violentamente. Las cabras gigantescas empezaron a destruirlo todo y nadie podía detenerlas. De repente, Carla tuvo una idea. ¡Chupacabras! ¡Socorro! gritaba Carla as she pedaled through the forest. She was so scared que se cayó de su bicicleta. What happened? said el chupacabras. ¡Gigantic goats! dijo Carla. You have to stop them antes de que destruyan el pueblo. Sí, I will suck the goats, for I am the goat sucker. Y eso es lo que hago. Carla y el chupacabras arrived at the town justo a tiempo. The goat sucker leaped onto the nose of one monster. Después, el chupacabras saltó a la nariz de otro monstruo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. All of the creatures were sucked down to size. Excepto, por supuesto, el chupacabras. Fortunately, the town did not suffer any permanent damage. Hector had to fix everything. Pero la dama de las flores lo ayudó. Carla spent many happy years on the farm with her father and his new friend. Pero, de vez en cuando, encontraba una tortita de cabra. Of course, no one got mad at the goat sucker anymore. Y todos vivieron felices para siempre. Includen las cabras. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbete al canal. Muchas gracias. Chao.